Hola señor, ¿cómo estamos? Bien, aquí San Juan al aparato subiendo para arriba. Hoy toca entreno específico, raruno, de los duros, de los que no le gustaría hacer a nadie, pero que me ha recetado el maestro jugaste. Entonces, atentos que hoy os explicaré el entreno de fuerza en subidas. 3, 2, 1, vamos para allá. Las putas series atrancadas, esto se trata básicamente de pillar la bici, poner el más pequeño que hay ahí y venga, para arriba, para arriba y para arriba. ¡Puto crack! Venga, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¡Veo a mover! Claro, pegas una trancada cuando vas para arriba, primero de pie y luego sentado. De pie aún se lleva bien, pero cuando vas sentado, hostia, te arde todo como la madre que parió al diablo. Así que cuando vas para abajo dices, hostia, ahora aquí a soltar un poquito, a descansar, que tocan luego otras series para arriba con las piernas quemando. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué salida! ¡Puta madre! Pues venga, echas ya unas cuantas de subidas, unas cuantas de pie, unas cuantas sentado. Ahora justo está tocando una subida para arriba, atrancado, mira, de todo lo que tengo por detrás, más todo lo que queda por delante, más, yo creo que medio kilometrillo más. O sea que aquí, mira, 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 las piernas que van lentas y más que lentas van quemando su puta madre. Hostia, me has pillado aquí poniéndole el cuadre. A ver. Qué trombole. ¿Qué tal? Espérate. Estoy aquí intentando grabar la serie de esfuerzo y no hay manera. Bueno, familia, San Juan 1, ay, rendirse cero. Ahora tengo el ojete apretado, mira, llevaba 5 de 6 y de repente he dicho, venga, no pasa nada, 5 de 6 ya está bien, la última no la hagas que está muy cansado y ya se está haciendo de noche. Pues mira, se ha hecho de noche y aquí andamos, haciendo las 6 de 6, bajado, sentado, atrancado, petado y con las piernas ardiendo. Venga, que esto ya se ha acabado. Señoras y señores, ahí tenéis un jabal. ¿Qué haces, chalau? Coño, entrenar. Pero coño, tío, ¿no has dicho que vamos a hacer dos orillas? No, tú me has dicho entreno de fuerza. Sí, pero te he dicho, haz el entreno de fuerza y después alabas un poquillo con las aguas. Y has tardado 3 horas y media que venir, gallo. Coño, tú lo entreno. Y luego aguas. Y luego me he encontrado un jabalí y luego, bueno, ahora te enseñaré el vídeo y tú me dices a ver qué he hecho bien y qué no he hecho bien, porque tengo que montarlo. Y así es fuerza que tal. Tengo las patas, tío. O sea, podría poner aquí un cigarro y se encendería el cigarro de lo que me queman las patas, chaval. Mira, te cuento cómo lo he hecho y tú dime a ver qué puedo contar y qué no, ¿vale? No puedes contar nada, gallo. Coño, pero es que en el vídeo he dicho cosas ya. Pues... Lo he contado un poco a mi manera. A ver, te digo lo que he dicho yo en el vídeo y ahora lo revisamos y me he dicho... No, no, pues no falta de rodillas porque tendremos que cortar dos veces. Bueno, pero te digo lo que he dicho ahí. Poca cosa. Simplemente que son de subida, ¿sí? A ver, las series de fuerza siempre son de subida. Vale, pues esto ya está bien. Bien. Que unas son de recuperación, otras... No, no, que son series que hay recuperación. Vale. Entre las series hay recuperación. Vale, y que luego otras son de pie y otras... Sentado. Esto sí. O no, no, no. Quizás sea... Y no he dicho ni cuánto duran, ni si es en distancia, ni si es en tiempo, ni cuántas. No he dicho. No entiendes a la verdad. Ni cuánto duran, ni si es en distancia o tiempo. O sea, no me vendas la moto, gallo. O sea, el tema es... He dicho que me había recetado seis. En total. Una polla. También hay que cortarlo eso. No, a ver, vale, tío. Gallo, Gallo, escúchame. He hecho un vídeo que lo tengo que cortar todo. Casi. Mierda. Pero me lo tendrías que haber avisado esto. Te has dado recursos, como dice Luque. Claro. Pues ponemos recursos, gallo. Hay que poner recursos. Joder. ¿Cuál era la musicaría tan guapa? ¿Cuál era la musicaría tan guapa aquella? Hay que practicar un poco. Escucha, escucha. ¿Pero sabes cuál es? No, pues no lo sabía yo. Pero esto es gas arroces, ¿no? Bueno, la original es de Bob Dylan. ¿Ah, sí? Claro, tío. No sabía Bob Dylan quién era. Bob Dylan. No es Dylan Thomas. Dylan Thomas era el poeta, Bob Dylan era el cantante. Yo no sabía que toman la guitarra. Claro, tío. Yo no sabía que toman la guitarra. El guitarista era pelayo aquí. Bueno, él es el bueno, yo soy el malo. Bueno, Zugasti ya ha visto el vídeo. Oye, ahora que ya lo has visto, ya me has editado todo lo que había que editar. ¿Qué? 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 Corre... Corre... Mierda, que se me ha ido la cámara. Corrección. Lo que me tiene acojonado es que, tío, te has puesto a dedicar el vid y no te has sacado ni el casco ni el machete. Seguridad, tío, seguridad. O sea, somos ciclistas. Tú imagínate que se cae el techo. Mejor con casco que sin casco. Y machetazo, ¿no? Y machetazo. No te lo dije, fallo mío. Vale. Pero te lo digo ahora. Venga. Las recetas de Zugasti no se pueden hacer públicas. Pico cerrado. Pico cerrado. O sea, son armas que tenemos tú y yo, Gallo. Vale. ¿Sabes o no? Vale. Es que si no ya la hemos liado. Los entrenos de Zugasti, no se puede contar. Hombre, puedes decir un poquillo lo que... Bueno, pues he hecho series de fuerza, pero ya está. Ir atrancado encima de la bicicleta. Vale. Y evidentemente se hacen en subida. Se suele agarrar una subida constante y se va atrancado. Vale. Entonces vas combinando series sentado y series de pie. Vale, vale. Tomo nota. Vale. Y otra cosa, Gallo, tío. Aquí mirando esto, o sea, lo que no puede ser es que dejes de hacer las series porque te paran a pedir fotos, Gallo. ¿Pero qué le voy a decir? Vete a casa. Estás currando. Somos ciclistas, tío. Y si yo estoy haciendo series de fuerza, ya me pueden venir a mí. Claro, pero me dicen, oye, ¿puedo sacar una foto? No. Vale. Me estoy currando, tío. No es el momento, Gallo. O no, o le tengo que decir, vale, pues te pones aquí al lado y mientras voy haciendo te la sacas. La foto, la foto. Es que yo cuando, yo igual si soy muy malo o no tengo el don, pero yo sé que cuando estoy concentrado, levanto la cabeza y al palco. Es que no puedo. Ya, ya. Es que es un curro esto. O sea, y otra cosa, Gallo. ¿Qué, qué, qué? Hostia, no he hecho nada bien hoy. No, has hecho muchas malos bien, porque has hecho todas las series de fuerza y has hecho un entrenaco de tres horas y pico de noche que hay que tener cojones. Porque te he visto salir de casa que digo, con el día que lleva y casi de noche, este va a venir en nada. Y estaba preocupado. Hoy, diez horas en la ofi y luego entreno. No, no, es de loco. O sea, estaba empezando a preocuparme. Pero, pero, tío, a ver, escúchame. Tío, que pareces un globeraco, tío, que te das unas seses. Que flipas, rayo. Es que no podía más. Iba ya atrancado, atrancado. No, pues te he dicho, el primer día. Pero yo he querido hacerlo a tope. No, pero el primer día que tú no estás acostumbrado, nunca has hecho ser de su fuerza. Subes un piñoncito. Subes un par de piñones y hay que ir atrancado, pero manilla recto, tío. Vale, vale, vale. Sobre todo la gente, tío. No, dar ese es nunca. La gente me miraban como diciendo globerazo. Yo decía, sí, sí, soy yo, soy yo. Claro, valentí, sube piñones. No, que se estoy haciendo series de fuerza, ¿sabes o no? Hoy series de fuerza. No, pero orgulloso de ti, ¿eh? Hoy un entrenaco. Hoy entrenaco. Hoy no pensabas que fuera tan pata negra el jabalí. No, no, hoy he flipado, hoy he flipado. De verdad que estaba preocupado. Y mañana madrugón, ¿qué? Mira, mañana madrugón, espérate. Vídeo ya aquí editado. Y aquí, para que veáis. Dos y cuarenta y uno. Que mañana a las ocho cincuenta y cinco de la mañana nos vamos a Bilbao. No se puede contar mucho, pero a la cama daily editado que ya es mucho. Y mañana más y mejor.